Bueno, feliz. Lo que pasa es que no me ha dado tiempo mucho a saborearlo o a pensarlo porque estaba metido en lo que es el fútbol y el juego. Y bueno, no me ha dado mucho tiempo, pero la verdad que la sensación, sobre todo cuando he llegado al estadio, ha sido de felicidad, de encontrarme en casa y con la responsabilidad de hacer las cosas bien, que es lo que estamos intentando. Bueno, hoy no hemos tenido gol, no hemos tenido ese acierto necesario para... Yo creo que ha habido seis o ocho ocasiones muy claras de gol. Bueno, no las hemos metido, pero me voy satisfecho porque el jugador se ha dejado todo. Hemos jugado a lo que queríamos ante un rival que se pone muy bien en 4-4-2, que es muy difícil entrar por dentro. Hemos aprovechado mucho las bandas, hemos centrado, hemos rematado. Bueno, hoy no ha entrado, pero me voy satisfecho porque el partido que queríamos hacer, más allá del acierto o no acierto, yo creo que se ha visto reflejado en el campo. Y la actitud y, sobre todo, la mentalidad del jugador en la situación en la que estamos, que ha sido capaz de seguir intentándolo, de no venirse abajo durante los 90 minutos, yo creo que es un buen arranque. Es un buen arranque, estoy satisfecho por eso. Bueno, seguir trabajándolo, pero no me preocupa porque yo creo que tenemos jugadores... Creo, no, estoy seguro de que tenemos jugadores con gol y que las vamos a meter. Lo que se tienen que concienciar es que el partido de hoy y la primera parte de Getafe es lo que nos puede llevar a conseguir las victorias y hacer goles. No me preocupa porque confío mucho en que vamos a marcar y que vamos a hacer goles.